A un año del gobierno del cambio queremos informarte que nos hemos empeñado en una lucha seria contra la corrupción. Ejemplo de ello son más de 20 denuncias penales y 6 mil sanciones administrativas por irregularidades en el manejo de recursos. Hemos creado mecanismos para que la administración federal te informe más y más. Gracias a eso, los ciudadanos podrán evaluar mejor lo que hace el gobierno. Seguiremos rindiendo cuentas claras, tarea fundamental para poner a México al día y a la vanguardia.